¡Aplausos! ¡Gol! Geoffrey con Doglia Se viene Iñaki Williams con el balón ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Buquets! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Y con esto la pizarra 2 a 0 ¡Buena intercepción! ¡Lo tiene Mr. Champions! ¡Tiene que intentar cruzarla! Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Recupera que el balón algo puede no ser ¡Pili! ¡Grosísimo tiro libre! Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir ¡Brillante tiro libre! ¡Cerque estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Ha regalado la pelota a Buquets Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano ¡Rápida transición al ataque! Esta contra que no pudo ser Han recuperado el balón Kyle Walker Ahí está Cristiano Ya lo hemos dicho, Marito Es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Para reducir distancias ¡Gol! 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 Así están las cosas, señoras y señores 2 a 1 ¡Epa! ¡Pase adelante, le dijeron! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Williams Enorme lo del arquero Vaya valentía Para llegar a quedarse con la pelota La verdad A veces Hasta te emociona estas jugadas Kaká Emboté Cuánta destriza Para sacarle el balón al rival Atento a que se mire la contra Uy, se terminó la contra Renato Sánchez ¿Se acercarán al rival? ¡Ah, no! Penal ha dicho el árbitro Estos jugadores que querían Un partido más emocionante Pues ahí lo tienen Penal Y les pueden achicar el marcador El portero Lo adivinaba Enorme Parada No era fácil pararlo, ¿eh? Cristiano sacando el tiro de esquina Valor inter Este es el descuento ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Y ojo que los pueden definir Y ya es que huele Por si no le hicieron suficientes Ahí tienen al tercero Nadie lo puede detener Muy bien Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Cristiano Ronaldo la tiene ¡Mamita la que acaba de hacer! Hazard que va atrás la pelota Y puede ser Jeffrey Condogbia El pase a Carrasco Han cedido la posesión Ahí se viene la transición A toda velocidad Qué buen servicio Le deja de caer el gol Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser Era más difícil Errarlo Que convertirlo 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar cualquier cosa Se le nota bien decidido Convencido En el ataque Los Lions Mbappé Pelota de Cristiano Mala entrega de Cristiano Ronaldo Tremenda oportunidad Y la va a clavar ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega ¡Renato! ¡Sería en el espacio! ¡Gol! ¡Ahí está el jacro! Es un pedazo de jugador Un pedazo de goleador Qué fuerte que está Cuando se enfrenta A los arqueros Es matador Estamos en el segundo Asalto de este partido De la jornada De la FUT Champions Sí señores Que comiencen Los últimos 45 minutos Ahí está El árbitro La de Iza Y falta Iñaki Williams Qué bien Cómo llega a meter Esa pelota Está complicado Pero lo sigue intentando Iñaki Williams Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Ojo Que se puede venir La contra Y con esto Se terminó La emoción Del contragolpe Carrasco Excelente movimiento Dejó Limpiamente Sin valor Al rival Eden Hazard No era el último Hombre seguro Que va para Roja Viene el referí Cajdón Rush Así se dice En Francia Está la gente roja Yo creía que era El molín Rush Entró Gol Gol Es que ha dado Una clase de arte Marito Le ha pegado Con un pincel Bueno señores Hay que saber pegarle Pero también entrenar Porque pegarle Tres dedos Con la parte exterior Del motín Es complicado Pero este jugador Vaya que le subió Pegar Y que golazo Que hizo El referí Que da Tiro libre Fíjate que manera De pararse Para pegarle A un tiro libre Le pegó bien Pero no Por lo sé Que no la vaya a perder Ahí Ojo Geoffrey Condogbia Iñaki William Buena decisión La del árbitro Y tiro libre Iñaki William Esa pelota No es más de ellos Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos Por ahora Se imponen Los de atrás Iñaki William Fantástica jugada Se escapa Y puede ser Acá no falla Ahí está Es un golazo Por ahí Marcarlo Formidable Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que En la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Le queda todavía Media hora El compromiso Ya lo hemos dicho Malito Es bárbaro Cuando un técnico Llega afuera De su campo A presionar al rival Si pero hay que ver Juan Una jugada peligrosa Que han cortado Y seguro Veremos tarjeta Y ha sido amonestado Si señor Y una más En este partido Ha parado Muy bien Esta pelota Y esto Y es noticia Con la pésima forma En la que estaba Hay espacio suficiente Para avanzar A ver que hace ahora Con la que tiene Un contraataque Frustrado Y perdiendo el balón Joffrey Condogbia Otra buena pelota Este chico Está iluminado Una historia La que contamos Antes Y otra La que está contando Y esa pelota Pega en el pano Y se mete ¿Qué pasó El Black Friday Estaban dando descuento En goles ¿O qué? Ahí está Mbappé Para hacerse con la pelota Hazard Tiene una gran oportunidad Gol ¡Gol! ¡Gol! Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Tayo Tupamecano Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos Al partido Moussa Dembélé Se viene Iñaki Williams Con el balón Iñaki Williams Tiene opción De pase Ha entrado Muy bien Leal Tienen la bocha Y se van volando Mano a mano Con el arquero Recupera la pelota De manera magistral Y si no Penal Ahí está Cristiano Para definir ¡Gol! Algo de consuelo Deben tener Amplio marcador En esto Que es un festival De goles Cristiano Reynaldo Muy buen pase Entre líneas Gran visión Y la jugada Que no se concrita Iñaki Williams Perdieron el balón Ahora tendrán Que ir a buscarlo Mbappé Renato Sánchez De que puede mandar El centro Puede Pero Ha llegado Muy bien A robar La pelota Ahí está Buscando El contraataque Ya solo queda El portero Atento Que puede ser Esto va el gol Ha notado El gol Y el arquero Ni siquiera Estaba presente Es para empujarla Nada más Marito Así Con regalitos Así es más fácil Sí Cuando aparece Una de estas Tenés que dar Gracias No son muchos Avance Con poco Para terminar El partido Ahora están Solo a un gol A un gol De igualarlo todo Busquets Otra buena Pelota Qué bien Que están jugando Crucial intervención Para quedarse Con la pelota Ha regalado El balón Cristiano Esta es Posición Adelantada Le están sumando Dos minutos De agregado Iñaki William Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Gran refleja Del arquero Para ahí Sigue la pelota Ahora le queda Sin dificultad Pero más mixta La que tapó Anteriormente Para entrar En el juego También los de arriba Tienen que bajar Terminó el partido Y ojalá Que la reacción ¡Epa! Pase adelante Lo dijeron ¡Gol! ¡Entró gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!